Hola buenas, bienvenidos al canal y en el caso de hoy enseñaré cómo entrar en la base militar en GTA V. Vale, la localización donde tenemos que venir justamente sería aquí, fijaros donde está el mapa. Nos tenemos que venir justamente aquí donde yo estoy. La base militar es justamente este espacio de aquí que no se ve aquí como que yo he entrado. No se ve porque es una partida nueva que la tengo aquí solamente para grabar vídeos y esas cosas. Así que nosotros nos tenemos que posicionar justamente aquí. Donde al lado hay como una especie de bidones y una roca. Esa es la referencia que vamos a tener. Lo suyo sería tener, lo suyo no, recomiendo tener un coche bueno, un coche rápido. Porque mientras más rápido más posibilidades tenemos de entrar. Y coger la máxima carrerilla que podamos. Yo en este caso me voy a posicionar más o menos por aquí. Fijaros donde estoy posicionado, justamente al lado de la roca. Si tenemos un coche peor nos podemos poner más lejos para coger más carrerilla. Bueno, ahora pulsamos lo que es el freno del coche. Y L2, o sea R2 y L2 a la vez. Tal como yo estoy haciendo. Y una vez que estemos así unos segundos. Soltamos el freno y salimos a tope. Salimos a tope, tal como yo estoy haciendo. Dirigiéndonos al túnel. Justamente a aquel túnel de allí. Pero antes de llegar al túnel nos tenemos que desviar a la derecha. Eso sí, procurar no chocarnos. Porque si nos chocamos nos frenamos y obviamente lo tenemos más difícil. Vale, ahora aquí antes de entrar al túnel nos desviamos aquí a la derecha. Justamente por la montañita esta. Y aquí pegamos un gran salto tal como yo he hecho. Vale, y aquí ya como estamos viendo estamos en la base militar. Y ya podemos hacer lo que queramos. Coger un caza, coger un tanque, coger un cargo. Coger lo que queramos básicamente. Se nos pone cuatro estrellas automáticamente. Así que si queremos quitar las cuatro estrellas podemos hacer el truco de quitar la estrella. Que no me acuerdo cómo era, cómo se llamaba mejor dicho. Y nada, pues ya estamos aquí en la base militar. Ya podemos ir donde queramos. Aquí por ejemplo hay un tanque allí que si nos pilla obviamente nos revienta. Así que yo me esconderé por aquí. Y esto obviamente es pura supervivencia. Porque aquí nos van a intentar reventar, vamos, en dos segundos. Y aquí es imposible que se quite la estrella. No sé que acabemos con un caza o algo. Aquí sería imposible quitar la estrella. Así que nada chavales, esto es básicamente lo que quería enseñar en el vídeo de hoy. Y ahora si te gusta suscríbete a mi canal para no perderte ningún vídeo de lo que vaya subiendo. Y hasta la próxima. Adiós.